La recta final del LOL Challenge está muy cerca. 52 equipos respondieron el reto de Eagle Warrior para demostrar quién es el mejor. Y el 5 de julio durante la Campus Party, sólo dos equipos podrán competir por los premios que Eagle Warrior trae para coronar al campeón del League of Legends Challenge. Ahora es momento de revelar los premios que Eagle Warrior trae para cada uno de los integrantes del equipo campeón. ¡Prepárate para dar un salto cuántico con el gabinete Quantum! Esta maravilla de la ingeniería gamer tiene un peso de 6.5 kilogramos, chasis de aluminio y panel lateral de cristal templado. Cuenta con 7 slots de expansión, 3 ventiladores inferiores, 2 ventiladores laterales y 2 espacios más para ventiladores extras. Es ideal para soportar tarjetas madre ATX y micro ATX. Esta chulada de gabinete es perfecto para cualquier guerrero águila, pecho de bronce y penacho de pluma de quetzal, pero el siguiente los va a dejar fríos. Con un peso de 12 kilogramos, el Slow Mobiling es el peso pesado del enfriamiento. Cuenta con los mismos módulos de entrada y salida que el Quantum. Soporta hasta 3 ventiladores frontales, uno superior y un sistema de enfriamiento de CPU de hasta 167 milímetros de altura. Pero gracias a su diseño y poderosas asas superiores para mejor manejo, este gabinete se desliza fácilmente y con sus dos cristales templados de 3 milímetros de grosor, el estilo siempre te acompaña. Recuerden que podrán seguir esta contienda y otras más de los Tesla Challenge a través de los canales de eSport Latinoamérica, tanto en Twitch, YouTube y Facebook.